Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Lego Marvel Super Heroes Venga Tenemos que encontrar a Loki Porque están buscando más ladrillos, entonces Ya lo acabáis de oír Thor, ¿me molestas? ¿Qué te pensabas? Lo soy yo, vas un día por Central Park y te encuentras a Iron Man y a Thor ¡Lo normal! Bueno, vamos para allá Maldita cámara Pero... Vale, es aquí Bien ¡Ale! Pantalla negro Ahí estamos Los submarinos de investigación de S.H.I.E.L.D. son muy útiles para enfrentarse a los villanos debajo del agua Cuentan con un sistema de rastreo avanzado, ideal para localizar a enemigos u objetos de interés ¡Ole! A ver qué son esos objetos de interés ¿Dónde me envía exactamente durante mi cita con Thor? A un submarino de investigación de S.H.I.E.L.D. Vale Vale La verdad es que las cinemáticas están bien hechas, eh ¿Has llegado hasta aquí en una liana de araña enorme? Ah, no No eres el único que puede volar De parte de mi furia y S.H.I.E.L.D. Oye, si quieres te puedo conseguir un traje con un cohete a reacción Eso Parece pesado Bien Thor, Spiderman Y Iron Man Es el día libre de la asistenta Menudo desorden ¡Ja, ja! Yo tenía ganas yo de manejar a estos La verdad es que me apetece más Ah, no puedo manejar a Spiderman, ¿o qué? Aquí estás, muchacho Me apetece más a Spiderman, la verdad A ver ¿Ves? Me encanta Deja de jugar con el martillo, Thor Hace falta un arma O un objeto afilado Para activar ese interruptor Un objeto O un arma afilada Evidentemente Ni tú Ya, ya, ya A ver Ahora mismo estoy un poco perdido Ups Uy, qué susto me he dado Interruptores de garra Ya Pero es que yo no quiero eso Vale Sí, sí Spiderman por aquí Ya, pero Que ya sé que eso no es de él Ah, bastardo A ver Que me siento ahora mismo Muy, 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 muy Muy Esto lo abre Vale No puedo hacer nada Pero tú sí Con esto tampoco Ah, con esto tampoco Entonces ¿Qué narices hago? Pues vamos a romper cosas Ahí veo cosas Veo el siguiente nivel Pero es curioso Ya sé que esto es de Spiderman Pero como habéis visto He sumido Y será luego Cuando What the fuck Pasa aquí, tío Ala, ala Que estoy súper perdido, eh Un momento Ya aquí Eh, construir algo Por fin, tío Iron Man A ver Mi juego Vale Vale Bien Ya era hora Prueba a usar tu láser Para cortar eso con forma ¿Ves? Spiderman Mi sentido Arácnido Nota algo Pues trepa Mi sentido Arácnido Nota algo Ahora tirar Vamos Pa Muchacho Lo que te cuesta Viene el agua Por ahí Y ahora apagará todo esto ¿No? Vale Vale Bueno, pues nada Mi sentido Arácnido ¿Hay algo cerca? Mi sentido Arácnido Nota algo Ay, para tirar Vamos Y se corta el agua Así de golpe Para construir Evidentemente Vale Ahora sí Que necesito Thor Voy a utilizar A Thor Ya que la tengo Lo que ha ido aquí Spiderman Ups Vaya cámara Muchacho Toma Esto es el Capitán América Intento concentrarme Y hacéis todo este ruido A por ellos Chicos Me hace gracia Porque son como Yo que sé Y Thor ahí Enganchado Tío Genial Genial Ahí en el agua Hay algo Lo podré coger Uy A ver A ver Por aquí Vale Yepa Yo con tal De coger Los trocetillos Ya Ya soy feliz Uy Aquí hay algo Pues no Entonces A ver Iron Man Y está enganchado Ahí Ser de coña Y está enganchado no no hay malignado y eso tendría que estar estos muertos no puedo evitar nada me cago que saliera y eso porque no puedo romper lo que sea wow tío que me siento mas pero como hace esto que hace aqui que hace hay aguador hay aguador pero ah cabrón y eso madre de mi vida por favor como se hace esto madre mía en fin en fin otra vez mi sentido arácnido que pasa pues que tienes que tirar de ahí hola no 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 gracias gracias no no se como cogerlo de abajo a lo mejor hay que vaciar el agua pero como ahora mismo no lo se porque no construyes en fin en fin no 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 vamos para allá no 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 ya 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 lo veo Nah, es mi novedad Me has tocado con el otro Pon Vuela, y ya está Dale ¡Hola, dale! Bluff, otra vez, ¿no? Pom, 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 pom No puedo creerlo Me has defraudado Pom, 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 pom Bueno, cuidado Es que no se mueve, Spider-Man ni ataca, tío Está ahí disparando ¡Hala! ¡Hala! ¡Se va! Ha robado nuestro submarino Pero si estáis volando ¡Oh, tío, no! No puedo invocar mis truenos en este navío Estamos atrapados Tranquilo, Thor Puedo separar moléculas de agua Con mi telequinesis ¡Ole! Míralo ahí Se va Es un tiburón, por cierto ¡Oh, tío, qué chulo, ¿no? No me lo imaginaba Jin, ¿cuánto tiempo puedes mantener estable esta burbuja? De momento no os preocupéis Pero mi poder está concentrado en este campo de fuerza Protegedme Vale Dios ¿En serio? ¡Madre mía! O sea, no puedo A ver, otra vez Empezamos ¿Y esto? Ay, ¿quién rompía esto? ¿Puede ser tú, Thor? No me acuerdo ¡Ole! ¿Y si me voy? Bueno, sirve para construir esto Vale, pero... Estupendo ¡Ah, mira cómo saluda! ¡Hola! Muy buenas A tirar ¡Ay, pobrecita! ¡Cómo llora! ¡Mira cómo llora! ¡Oh! ¡Ay, cómo lloraba, tío! ¡Qué pena! Sí Original el nivel es por el hecho de la burbuja Pero... ¡Hija mía! ¡Corre, por favor! ¡Ah! ¿Ya ves? ¿Hay rastro del submarino de investigación? ¿Cuál estaba adentro cuando el buque estalló? Parece que se ha visto afectado por la destrucción del buque Estoy detectando otro navión no muy lejos de tus coordenadas No ha estado nada No ha estado nada ¿Y el martillo? No lo veía, tío Vale Gracias, Thor Me han venido bien las cosas como son Eh... ¿Los humanos decoráis con tatuas la superficie del océano? Ahora se lleva mucho decorar con cosas desperdicadas Eh... Vale Venga, Thor Que te toca otra vez, muchacho Por cierto Así me gusta más ¡Ven aquí, muchacha! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ya está Por si acaso te has quedado atascado ¿Qué es esto? ¡Hala! Mi sentido arácnido nota algo ¡A tirar! ¡Venga, petardad! ¡Gracias! Aquí dentro No podríais nadar ¡Blob, blob! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué te parece si abres la escotilla? Pues sí No estaba mal eso, ¿eh? Ah, ya está bien de dar golpes, ¿no? Doctor, ¿para qué quieres esos ladrillos cósmicos? No comparto mis planes con insectos ¿Y con un dios? ¡Joder con todo el macho! ¡Un mal presentimiento! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy de LEGO Marvel Super Heroes Espero que os haya gustado Si así ha sido, por favor, no les de dar al botón me gusta, me gusta abajo el vídeo Dejadme en los comentarios qué os ha parecido Me he quedado atascado en una parte muy simple Y nos vemos en el siguiente vídeo Un segundito Y hasta el próximo vídeo ¡Chao! Vamos a ver si hay alguna nueva cinemática, como siempre Justamente no he conseguido los trocetillos Pero bueno ¿Ves? Ahí estamos ¡Deliciosa! Galact El devorador de mundos, planetas ¡No! ¡Es el coro café! ¿Qué pasa? ¡What?! Tenéis que comportaros delante de una dama Pero me hace gracia con la suerte Con la espazada de Capé Ostras, chaval Ahora, lo único que os falta es... Sí, sí, lo tengo apuntado, me acuerdo Sé por qué estás aquí, Silver Surfer Lo que no tengo claro es qué quieren de tu jefe, Loki y muerte Hulk y Reed Richards están listos para detener a la Estatua de la Libertad ¿Seguro que quiere a Lobezno en esta operación? Sé que el trabajo en equipo no es su fuerte Pero le necesitamos Necesitaréis un avión para seguir a Magneto Casi no puedo ni creerlo A la Estatua de la Libertad Bueno, ahora sí Hasta luego